El día de hoy la famosísima Julieta Venegas se encuentra en el ojo del huracán y es que confesó que su exesposo la abandonó por otra mujer. Una actriz para ser más específico, ¿le pusieron los cuernos? Averígualo aquí. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. No olvides ver este video hasta el final porque esto está que arde. Julieta Venegas, quien en noviembre presentó su nuevo proyecto titulado Tu Historia, abrió su corazón y se sinceró al hablar de su pasado amoroso con el chileno Álvaro Enríquez, así como él, así como el motivo por el que todo terminó. En este inicio de año, la primera entrevista de Jordi Rosado para su canal de YouTube fue con la cantante mexicana Julieta Venegas, que se casó en 1998. Uy, yo era todo un pibe en esta época. Déjame en los comentarios qué edad tenías tú en 1998, pero continuamos. Todo esto con el integrante de la agrupación Los Tres, pero pasaron solo dos años para que se divorciaran, teniendo un polémico e irónico por qué. Julieta Venegas, de 52 años, confesó que su exesposo la dejó por una actriz. La también productora detalló que Enríquez la terminó por salir con la actriz del videoclip de la canción que le había dedicado. ¡Qué duro! La compositora dijo que su relación duró muy poco, pues en el año 2000 terminaron y explicó que cuando se casaron, ambos vivían en distintos países, ella en México y él en Chile. De locos, porque él vivió siempre en Chile, yo siempre en México. O sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Uf, eso está feo, ¿no? Casarte con el amor, bueno, o quien piensas o crees tú en ese momento que es el amor de tu vida y estar separados por distancias increíbles, por países, nombre. Citando sus palabras, nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir. Nunca nadie se mudó y al final nos separamos, le contó a Jordi Rosado. Es una tristeza y es una pena ya que muchos, incluyéndome, admiramos a Julieta Venegas. La cuestión aquí es que yo creo que pasó hace tanto tiempo que ella super ya lo superó. Yo creo que ya no le duele porque lo cuenta, pues, como algo, como cualquier cosa, como cualquier anécdota. Ya tiene mucho tiempo, pero igual hay que darle mucha fuerza a nuestra, bueno, cantante favorita. Déjame en los comentarios qué piensas tú acerca de este caso peculiar y simpático hasta cierto punto. No estuvo bien para nada, obviamente, pero también la forma en la que se casaron y cómo estaban es todo raro, todo extraño, ¿no? Un poco bizarro. También si ya llegas hasta acá, comparte el video y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, te estaré eternamente agradecido. Te mando un besote y un abrazo y nos vemos en un próximo video aquí en La Neta TV. Hasta pronto.